...a ir hasta Villanueva de la Ariscal. Allí hasta las 9 de esta noche pueden disfrutar de una feria artesanal donde se exponen los trabajos de todos los talleres que están elaborando los vecinos, de los productos que elaboran los talleres municipales, los vecinos de Villanueva. También es gastronómica, como no podía ser menos, donde también hay una gran variedad de chacinas de Extremadura, por ejemplo, también de aceitunas y por supuesto vinícola Villanueva de la Ariscal, que está muy cerquita de Sevilla y que se le conoce por sus buenas bodegas de mosto y vino de mesa. En esta feria ha estado nuestro camarógrafo. Hoy nos hemos venido hasta la séptima feria artesanal, gastronómica y vinícola de Villanueva de la Ariscal. Aquí están algunos de los productos más típicos que se pueden degustar en la provincia de Sevilla y más concretamente en la comarca de la Aljarafe. Nos hemos encontrado con Antonio, que nos enseña su stand vinícola de la Aljarafe, con algunos de los productos más típicos. Buenos días, Antonio. Buenos días. ¿Qué podemos encontrar aquí en la feria gastronómica? Bueno, pues como estamos en Villanueva, una tierra de vino, pues tenemos unos vinitos como el mosto, que ya es la fecha ahora mismo. De todo un poquito. Este vino pasa, que es lo que estamos mostrando. Tenemos lo que es el vino mosto, que como ya sabéis, para que no se puede decir mosto. Esto es vino joven. Y bueno, veo que tienes aquí una antigua prensa, una reproducción. Imitando un poquito lo que es la prensa de vino, ¿sabes? Con un viñadero, no sé si lo conocéis, que era lo que era donde estaba el guarda. Y esta botella que tenéis aquí son las botellas de vino nuevo. Esto es el tradicional vino nuevo. Bueno, mosto, lo más conocido como mosto. Lo que pasa es que mosto está prohibido ponerlo, porque mosto se considera como vino sin alcohol. Pues entonces hay que ponerle otra palabra, que en verdad su palabra es vino joven, vino nuevo. La bodega hóngora es una de las más antiguas de España. ¿Desde cuándo funciona esta bodega? Pues la bodega funciona desde el 1682. Somos una de las bodegas más antiguas del país y en funcionamiento. Actualmente somos la séptima generación y bueno, seguimos haciendo nuestros vinos con mucho cariño y siempre con mucho entusiasmo en creciendo y haciendo las cosas bien hechas. Hoy abrimos oficialmente el primer barril de mosto del año. Exactamente, aquí tradicionalmente el día de la pureza, el día 8 de diciembre, es cuando el mosto se pone, digamos, a la venta. Lo que últimamente se ha adelantado, pero tradicionalmente aquí en Villanueva, que es típico este producto, siempre se ha puesto el día 8 de diciembre, el día de la pureza. Pues aquí tenemos la torta de masa que se hace, elabora con pan, con la masa de pan. Y tenemos la manteca colorada, tenemos, esto se hace también a mano todo. La carne en en brillo, y estas tortas de relleno, los roscos. ¿Y todos estos dos productos los hacen ustedes a mano? Sí, todos. Las zultanas, los rosquitos, las de relleno, las empanadillas. Tortas rellenas. Esta es algo un poquito más... 100% artesanal. Artesanal. Para ayudar a Santiago, me parece a mí, ¿no? Que lo veo al fondo. Sí, sí, ayudar a Santiago. No solo gastronomía, sino también artesanía, se puede ver en esta muestra. Hola Antonio, ¿qué podemos encontrar aquí? Pues podemos encontrar una gran variedad de productos de cerámica. Y aparte de las clases de aquí de cerámica, pues hay muchos productos que realizo yo en mi empresa de cerámica. Algunas cejas de estas son las que hacen los alumnos. Que se hacen las cejas y se van calando y sirven como aplique o como para poner venas. Estamos viendo aquí un artefacto musical. Es que tiene verde. Aquí hace poco se ha inaugurado el Palacio de la Música. Entonces hay gran afición en el pueblo con la música y queremos hacer algo que quedara aquí. O como recuerdo del taller de empleo de este año. Y en una fecha tan navideña, así señalada, no podía faltar los anises y destilados. Aquí encontramos una selección de productos de Hiela de la Sierra, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es lo que más están llevando los clientes? Bueno, pues nosotros tenemos una amplia gama de productos. Desde los anisados, que tenemos el anís dulce, el seco y nuestro producto estrella, que es el aguardiente seco y destilado Martes Santos. Nosotros destilamos con alambique de cobre alimentado con leña de encina. Y en cada proceso de destilación desechamos cabeza y cola y nos quedamos con el centro. Pues este producto es destilado dos veces. Ese centro se vuelve a pasar otra vez por el alambique, se vuelve a destilar y volvemos a quedarnos con el centro del producto. Y en una feria de artesanía, gastronomía y vinícola no podían faltar los productos típicos de la tierra. Embutidos, ibéricos, quesos... En este caso, vienen de Extremadura. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué podemos encontrar en este stand? Aquí pueden encontrar todo tipo de productos ibéricos, todo tipo de quesos de la serena, quesitos de castuera, un buen pueblo extremeño. Traemos denominaciones de origen, traemos la típica torta, la industria de torta, de crema, ¿vale? Y tenemos muy buenos precios, a ver si podemos sobrevivir en esta feria y en esta crisis que llevamos encima. Se ha vuelto un poquito. Tenemos muy buenos jamoncitos ibéricos, muy buenas paletas y todo tipo de productos ibéricos. ¿Qué se está llevando la gente este año? Pues la gente este año tira un poquito más a lo baratito, tira los lotecitos ibéricos de cuatro piecitas, diez euros que tengo y todas estas cositas. También luego el que le gusta comer, pues le tira las cañitas de lomo, le tira los buenos jamones y todas estas cosas. Pero la gente está por lo barato, ¿eh? Por lo barato, barato, caballero. Bueno, muy bien, gracias. ¿A ustedes?